Tomaste el vaso aquel, aquel que lo debes tomar Saliste a caminar y decidiste irla a buscar mil veces y una más Una vez no volvés a ver, la vieja terminó, ya no podés tenerte aquí Esta noche es hora de que pienses en cambiar El tiempo pasa pronto y todo, y todo lo tienes en final Pasa, 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 pásame, vamos a tomar, volvamos caminando Pero él y clamó, derrogarse No quedé calor en la ciudad, ella te dejó y todo sigue igual Mil veces y una más, juraste que ahí vas a crecer y solo una vez más Creciste hasta morir sin ver la fiesta terminó No te pudiste controlar, mil golpes y una más La noche te volví a pegar Esta noche es hora de que pienses en cambiar El tiempo pasa pronto y todo, y todo lo tienes en final Paso, pasa, 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 pásame, vamos a tomar, volvamos caminando Pero elijamos, el lugar Noche de calor en la ciudad, ella te dejó y todo sigue igual Quisiera volver el tiempo atrás Pero lo que vuelve es tanta noche y nada más Noche de calor en la ciudad, ella te dejó y todo sigue igual Quisiera volver el tiempo atrás Pero lo que vuelve es tanta noche y nada más Esta noche es hora de que pienses en cambiar El tiempo pasa pronto y todo, y todo sigue igual Paso, pasa, 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 pásame, vamos a tomar, volvamos caminando Pero elijamos, el lugar Pero elijamos, el lugar Esta noche es hora de que pienses en cambiar El tiempo pasa pronto y todo, y todo sigue igual Y todo sigue igual Paso, pasa, pasa, pásame, vamos a tomar, volvamos caminando Pero elijamos, el lugar Esta noche es hora de que pienses en cambiar ¡Chau! 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 Gracias.